bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo en este momento desde la ganadería gs verdad a ustedes le gusta mucho esta ganadería lo cual también nos alegra bastante y también agradecemos a don giovanni sorto la confianza ahí nos tira flores verdad nos dice que este es nuestro prestigioso canal pues también la ganadería de mucho prestigio porque nos lo han dicho ya algunos amigos que han tenido la oportunidad de obtener sus ejemplares y en este breve vídeo vamos a mostrarles lo que él tiene disponible en este caso lo que tiene que ver con respecto a las vacas así es que esperamos que lo disfruten aquí las imágenes aquí hembras de las diferentes razas que él tiene ahí van a ver ustedes algunas girolando por supuesto siempre de la guir y como siempre el procedimiento que ya les hemos dicho cuando ustedes vean algo que les agrade pueden llamarle directamente si no tienen el número de él nos pueden escribir a nosotros al whatsapp me refiero a mi persona o sino también al de cristian y si no tiene ni siquiera el mío pues yo lo dejo en la descripción y el de cristian queda ahí en lo pueden pedir ahí en los comentarios yo se los puedo pasar también así es que así estamos conectados y esperamos que siempre tener esta interacción con todos ustedes la ganadería gs ahora cuenta con dos locales en el cantón tulimá de anamorós y también aquí cerca de santa rosa de lima que es este precisamente que estamos viendo no en santa rosa sino un poquito saliendo de santa rosa hacia san miguel o viniendo de san miguel hacia santa rosa aquí digamos ahí está el lugar donde también podrán ser atendidos como ustedes pueden ver hay un poquito más a las orillitas de la carretera principal la ruta militar la que va hasta la frontera del amatillo si verdad para que se ubiquen incluso los amigos que nos ven desde honduras queda cerca de la frontera el amatillo así que todos los amigos ahí de nacaome de choluteca tegusigalpa incluso ojojona me parece todos esos lugares miren ahí está cerca la frontera del amatillo sur para ustedes oriente para nosotros la zona oriental del país incluso para los amigos de nicaragua es una buena opción y si quieren saber pues si se envían a esos países a nicaragua y a honduras incluso a guatemala sólo hay que ponerse de acuerdo ahí con don giovanni por asuntos de cómo se le haría con el transporte verdad quien costearía todo eso pero de que se puede se puede porque ya hay quienes lo han hecho así que amigos sólo me resta agradecerles les digo este vídeo es un es más pequeño verdad para mostrarle los ejemplares de las vacas guir guirlando otros encastes que don giovanni tiene que ustedes ya han probado y que pueden adquirirlos y llamarle directamente a él o a nosotros para poder atenderles mientras tanto también decirles que les agradecemos la que siempre nos apoyen vamos a tratar de seguir consiguiéndoles un buen material y por supuesto por ahí van a ver otro vídeo de algunos otros temas varios saludos amigos esta es otra más de su canal el salvador en el campo y